¡Familia, muy buenas tardes! Bienvenidos al Extremo. Gracias por acompañarnos este martes. Y saludo con mucho cariño a mi querida Gaby Clasos. ¿Cómo estás, Juanito Barragán? Feliz de la vida de estar aquí con usted. Señora, señor, no se pierda el programa porque va a estar buenísimo. Y ahora sí arrancamos con las imágenes. Historias más impresionantes. Bueno, y para cosas impresionantes, veamos el fenómeno que ocurrió en Taiwán. Mientras tanto, una chica estuvo a nada de vivir una pesadilla. Al pasar por un... Bueno, así mismo, para morderse, perdón, las uñas, se vivió otra persecución a toda velocidad por varias calles. Así, ¿verdad? Seguramente se quedó con la boca abierta. ¿Qué le parece? Imagínese, pues si esto hace por entretenimiento. No, bueno, ¿qué hará cuando está enojada esta mujer? Imagínate, no. No. Hay que tenerle mucho cuidado. En mi vida, es que ni el cascaroncito, ni la piel que tú agarraste... Al final la agarraste viva a Liz Lombó. ¿Cómo le hiciste? Yo no. No, 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 yo le saco. No, hija. Eso lo grabamos adelante, pero antes, los sueños de un par de ladrones se vinieron abajo gracias al ingenio. Bueno, y siguiendo con los espectáculos, el actor Andrés García a sus 75 años se encuentra... Y ahora vea esto, porque unos chicos se gastaron todos sus ahorros experimentando, ya que, pues, se vale sobar. Y no despegue los ojos de su pantalla, porque dos niños japoneses se han convertido en toda una sensación. Vea por qué se lo dijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!